¿Qué sucedió en la academia? Nos quedamos todos así con la boca abierta cuando dijeron que no, que no había eliminado, que no había expulsado. A ver, empecemos por el principio y es el opening de Timbiriche. ¡Ay, me encantó! ¡Granas canciones! La verdad lo hicieron muy, muy, muy bien. La gente le gustó muchísimo. Aparte, un grupo que tiene años y años de trayectoria como Timbiriche, abrieron con broche de oro. Sí, además, Edith cantó obviamente todo el popurrí, ¿verdad? Porque ella estuvo en este grupo legendario que ha pasado a la historia de Timbiriche en la era del rock, ¿no? Del pop. No, ya, ahora obviamente con el regreso y con miles de auditorios nacionales que han llenado. La verdad, son una banda que han marcado la historia de la música acá en nuestro país. Así que por eso se merecían un gran homenaje de parte de todos los académicos. Oigan, y después platicamos, después del opening o de cuando se abre el programa, ¿qué tal la forma en que los jueces felicitaron a muchos de los alumnos? Porque sí hubo un crecimiento enorme en esta semana. Me encantó los comentarios de algunos. Me gustó muchísimo Paola cómo lo hizo. Muchísimo. A Diego sí le faltó un poquito. A Diego le faltó, pero a Ana por primera vez la felicitaron y hasta Edith dijo, ¿sabes una cosa? Por fin te pusieron una canción para que lucieras esa voz. Y el dueto también estuvo bonito porque lo habíamos comentado en el programa que teníamos miedo de que saliera Ana de este concierto o no hubo expulsado, pero el dueto lo hicieron muy bien y me gustó muchísimo. Muy bien, muy romántico. Se agarraron de la... Yo pensé que se iban a besar al final. ¡Ay, hombre! Me quedaron debiendo el besote. Y Isbo con su cambio de look. Hay gente que pensó que muy bien, que opinó que no les gusta tanto, que le quitaron su charm. Pero bueno, mucho sucedió la noche de anoche. Vamos a recordarlo. En el sexto concierto de la Academia liberaron a León de la Jaula. Y es que los alumnos se olvidaron de traumas y limitaciones y mostraron el nivel que merita estar a la mitad de la competencia. Todo comenzó con un espectacular popurrí de timbiriche. Silvia abrió el concierto y simplemente no pudo tener una noche mejor. Te felicito. Te empiezas a perfilar como una de las grandes voces de este proyecto. Cantaste precioso. Felicidades, lo hiciste muy bien. Además recibió una sorpresa importada de la Unión Americana. Luego llegó Diego. Y aunque es uno de los más grandes en el escenario, no tuvo tanta suerte. Tienes talento, querido, mucho. Nada más que fluye. Has ido perdiendo fuerza paulatinamente a través de los conciertos. Dalia cantó bello la canción ¡Qué bello! Pero Horacio sabe que puede dar más. Me sentí como en una boda de gente rica porque traía bailable. No te veo crecer dentro del proyecto. A mí me gustó muchísimo tu actuación. Creo que estás creciendo mucho. Creo que debes de sentirte orgullosa. Y al final también recibió una sorpresa. Fernando llegó y se plantó muy bien en el escenario, aunque Edith opinó lo contrario. Esta canción era más para disfrutarla, bailable. Estabas acartonadón, bastante tieso. Los alumnos tuvieron mucho peso en el escenario, al igual que el invitado. ¡Pesado! Llegó Paola con uno de los retos más complicados. Y el talento de la representante de Guatemala habló por sí mismo. Existe la mejor interpretación que se ha hecho en todos los conciertos. Es increíble lo que acabas de hacer. Su maestro de canto, al que llama Segundo Padre, llegó por sorpresa. Con el abrazo de su pueblo y una sorpresa que servirá como amuleto para lo que resta de la competencia. Ana llegó para cantar algo más y llegó para quedarse. Ahora sí convenció a los jueces. De 10 estuvo el número acústico que prepararon los académicos. Y si creían haberlo visto todo, Alexis se enfrentó cantando con mariachi. Y fue reto superado. Aunque Katherine estuvo limitada por tener la garganta lastimada, aún así sacó las garras y defendió su número. En la recta final llegó Marian. Lo quiso hacer tan bien que exageró. Tuvo una interpretación cachirulesca. Claro que has crecido, claro que vas muy bien. Nada más el final estuvo gacho. Isbo se jugó hasta el físico, cambió de look para aportar más a su presentación y lo logró. Pasaste de la primera noche de la academia que parecías cantante de grupo que anima en Hotel Todo Incluido. Hoy, a ser un cantante. Él nos sorprendió a nosotros, pero la academia lo sorprendió a él. Y casi para cerrar, el dueto de Ana y Diego, puro amor. Con el gran rendimiento de los alumnos, los jueces decidieron no tener expulsado y regalarles una semana más de preparación. Con este concierto, no cabe duda que los alumnos están de regreso y que están más fuertes que nunca. Decididos a romperla en el séptimo concierto. ¡Qué maravilla! ¡Qué buenísimo! Y en esas 8 academias que han existido, siempre hay un domingo sorpresa en el que no sale nadie, que fue lo que sucedió ayer. Es como un regalo, un premio para ellos. ¿Les gustó o no a la gente? Digo, pasó porque obviamente los alumnos han tenido una evolución maravillosa. Por eso, la decisión de los jueces de dejar, obviamente, a todos los alumnos. Yo estuve llegando a las redes sociales. A la gente le pareció maravilloso que dejaran una semana más. Si sorprendieron con este crecimiento que dieron esta semana, imagínense la próxima. Tiene una gran tarea. Pero vamos a ver por qué no hubo expulsado este domingo. ¡Ay, qué concierto vivimos la noche de ayer! Los alumnos de la academia ya dieron el giro de tuerca que hacía falta y nos regalaron una noche con grandes actuaciones. Tan es así que cuando iban a dar el nombre del expulsado... Quien deja la academia esta noche es... Dios mío, no puede ser. No puede ser. Esta noche... Esta noche... ¡No haya expulsado! ¡No haya expulsado! Así como lo vieron. No hubo expulsión. Y es que los jueces vieron un avance tan importante en los académicos que intercedieron por ellos para regalarles a todos una semana más de preparación. Y esperamos que esto sea un factor motivacional para que crezcan y lo puedan hacer mejor la semana que entra. Creo que tuvimos una gran noche donde los muchachos nos están demostrando que su avance va realmente en aumento, este crecimiento, estas ganas de quedarse y de aprender. Entre nosotros cuatro tomamos la decisión de que en un momento que bajamos del panel pedirle a la producción que nos dieran la oportunidad de que se quedaran. Porque se nota que le están echando todas las ganas. Entonces creo que este momento era el justo para poder hacer eso. Creemos que aparte de que dieron un concierto estupendo, es la oportunidad para que se recoloquen de sus miedos, de lo que han aprendido, del estrés. Y creo que además le da un buen suspenso al programa. A esto hay que sumar que ayer se rompió el récord de votaciones con más de tres millones de votos a favor de los alumnos. Por lo que el regalito de la no expulsión fue más que merecido. Los académicos nos contaron cómo se sintieron tras no haber eliminado. Qué felicidad que nadie se vaya a deber. O sea, siempre somos en depresión como dos días de que extrañamos. Pero de verdad, qué felicidad, gracias. Y así con esta sonrisa de oreja a oreja por no haber despedido a ninguno de sus compañeros, los alumnos prometen dar el concierto de su vida el próximo domingo en el homenaje a Juan Gabriel. Ellos son los alumnos de la academia. ¡Regresamos con todo un show! ¡A, a, 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 ¡Gracias!